El servicio de rentas internas por resolución fija una nueva obligación a las empresas y personas naturales. Ahora quienes tengan más de 100 mil dólares en el exterior deberán reportarlo, caso contrario serán sancionados. Consideramos que esta resolución del SRI es nula y que está violando la seguridad jurídica de los negocios en el Ecuador. Pero la resolución no sólo habla de cuentas monetarias, sino además de inversiones o papeles. La medida tomó por sorpresa, pero lo que más preocupa es para qué se requiere la información. ¿Qué viene después cuando ya el Estado se entere de cuánto dinero bien ha habido hay en el exterior? ¿Qué van a hacer? ¿Impuestos sobre los activos en el extranjero? Dentro de la ley de reactivación económica que aún no ha sido sancionada ni vetada por el presidente Lenín Moreno, se fija una multa por ocultamiento del patrimonio en el exterior. Esta asciende al 1% del valor total de los activos del contribuyente. Este es el mecanismo, digamos, coercitivo para obligar a las empresas a presentar la información. Una disposición transitoria del documento establece que la información de cuentas y depósitos en el exterior se ha reportado desde el 2014. La fecha máxima para hacerlo es el 29 de diciembre de 2017, la información de 2015 y 2016 hasta el 31 de enero de 2018, y la información de 2017 según el noveno dígito del registro único de contribuyente en febrero de 2018. Una desesperación de las autoridades económicas de buscar de dónde sacar dinero. A la fecha, la falta de declaración patrimonial había sido sancionada por multas de entre 1.000 y 1.500 dólares. Joana Ramos, 24 Horas.